Oración milagrosa para iniciar un nuevo día. Amado Dios, en esta mañana me acerco hasta ti en oración para darte gracias por el hermoso regalo de la vida. Gracias por permitirme disfrutar de un nuevo día junto a las personas que amo y en medio de todas las cosas hermosas que tú has creado. Gracias por mi hogar, por los alimentos que nunca faltan en nuestra mesa, por la salud y por todas esas maravillosas bendiciones que tú nos ofreces día a día sin cesar. El ayer ha quedado atrás y el futuro está en tus manos. Por eso yo viviré este nuevo día dando a cada instante lo mejor de mí y avanzaré con muchísima felicidad, confianza y alegría. Pues sé que tú siempre estás conmigo iluminando mi camino con tu maravillosa luz. Padre eterno, te pido que por favor hoy me tomes de la mano y guíes mis pasos por sendas de triunfo y de prosperidad. Ayúdame para que mi corazón desborde de gozo, alegría, paz, amor y permite que aquellos que se acercan a mí puedan irse siendo unas personas más felices y serenas. Señor, por favor acompáñame en esta nueva jornada y dame de tu sabiduría para realizar cada una de mis tareas. Ayúdame a observar más que mirar, a escuchar más que oír y a sentir más que analizar. Aviva nuestro entusiasmo, ayúdanos a llevar una sonrisa en nuestro rostro y a recordar que, aunque somos muy pequeños frente a la inmensidad de tu creación, tu amor no tiene igual. Y que a cada instante de nuestras vidas, tú estás junto a nosotros rodeándonos con tu hermoso manto de paz y resguardo. Amado Dios, en esta mañana te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Permite que en mi corazón brille la alegría, la esperanza, la paz y tu bendición. Te pido que me sostengas en mi caminar y me lleves de la mano en cada paso que dé. Amén. Hacer esta oración con un corazón lleno de fe e ilusión, te permitirá acercarte a Dios para poner en sus manos este nuevo día y cada actividad que hagas en él. Por eso sonríe y avanza con fe, pues cosas maravillosas están a punto de llegar a tu vida. Confía. Dios siempre escucha tus oraciones. Te ama con el amor más grande del universo. Y él va a colmar tu vida con paz, prosperidad, bienestar y hermosas bendiciones. Amén. Por favor, comparte esta oración para que pueda llegar a bendecir la vida de más y más personas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Oración Milagrosa, para que recibas todas las mañanas una hermosa oración para cada nuevo día del año. www.oracionmilagrosa.com